14 minutos 9 grados la temperatura de esta hora en Montevideo. Dejamos por el momento la información política y nos vamos a la cultura, a la música, con un lujo que nos damos en esta mañana, Nico. Sí, porque después de agotar las entradas en sus primeras presentaciones del álbum Episod Música para Cine en El Solís, Luciano Superbiel va a volver a un nuevo escenario. Los próximos 6 y 7 de julio, 7 de julio nótenselo porque es la fecha nueva, va a estar tocando la sala Hugo Balso en El Sodre. Es un álbum que ya deben haber escuchado de él, reúne una selección de músicas originales que ha compuesto a lo largo de los años y que están destinadas a películas como El Baño del Papa, Artigas la Redota, Criollo, 12 horas 12 minutos y para conversar a propósito del show y los otros proyectos porque cuando uno invita a Luciano Superbiel no sabe bien de qué va a hablar porque hay un montón de cosas que siempre trae entre manos. Es que lo recibimos hoy. Bienvenido. ¿Cómo andan? Un placer. Gracias por venir. A ustedes. Un placer. Bueno, es un álbum que en realidad es del año pasado que en realidad es de un trecho largo de tu carrera porque vas reuniendo las bandas sonoras que has ido componiendo. Exacto. Sí, la verdad es un disco que en realidad yo me propuse hacía tiempo que tenía ganas de mostrar esa música porque es música que ha sido importante para mí. Son proyectos grandes en los que le dediqué mucho tiempo y trabajo y claro, si no viste la película capaz que ni siquiera escuchaste esa música e incluso habiendo visto la película capaz que no le prestaste atención a la música. Entonces hacía tiempo que tenía como esa inquietud de mostrar esta música y un poco gracias a Mauro de Little Butterfly Records, el sello, o sea, yo tenía ganas de subirla así y en una conversación con él me dijo no, no, hace un disco, esto está bueno, no sé qué, dale un poco de forma. Entonces, bueno, hice un pequeño trabajo de seleccionar las cosas que me parecían más como que tenían cabida en un disco de música para escuchar exclusivamente y bueno, edité algunas formas de los temas, etc. Hay un pequeño laburo detrás igual, pero bueno, nada, terminó siendo un disco que le ha ido bastante bien en realidad. ¿Y eso cómo funciona en un show? Porque, digamos, es una tercera vida que tiene la música, ¿no? Porque nace pensada para una película, en escena, ahora capaz que hablamos de ese proceso de composición como es, pasa un disco y del disco tiene que ir al escenario también, que es una vida distinta. Totalmente, efectivamente, y el concierto este es más que un concierto de música porque en realidad hay una gran, gran presencia de lo visual y de hecho también hablo un poco, es un concierto, es el concierto en el que más he hablado de mi vida, a pesar de que es un concierto de música, ¿no? Tampoco es que hablo demasiado, pero sí me detengo a hablar de algunas escenas, de cómo las realicé, me di cuenta también, o sea, que en los conciertos del otro día habían como algunos niños ahí que fueron acompañados a su padre, y me dije, claro, este concierto está buenísimo para un público infantil también, porque hay una cosa didáctica de mostrar la escena sin la música, después ponerla en la música y... Ah, ¿haces toda esa parte? Claro. La explicación de cómo la escena te llevó a la composición musical. Exactamente, o mismo poniéndole otra música a la misma escena, cómo cambia de sentido ahí, hay como una cosa medio lúdica también que está buena, y bueno, nada, yo aprovecho para decir, estoy súper agradecido de haber, digamos, agotado de esas salas en la Sabra Muniz, y ahora agregar dos fechas más es... ¿Fue una sorpresa para vos? Es una tremenda sorpresa, es un concierto que, digamos, yo no tengo planeado seguir haciendo en realidad, porque es un disco que yo no lo planteé como una gira, como para hacer giras, ¿viste? Como particular, digamos. Este concierto yo quería hacerlo para tocar esta música, que es música que nunca toqué, estoy como súper entusiasmado también de tocar un montón de temas que jamás toqué, ¿viste? Igual toco algunos temas también de mi repertorio, ya más que vengo tocando, pero nada, se dio de esta manera, y bueno, nada, muy agradecido. Es un disco de música funcional, dijiste en algún momento, funcional a la historia que se quiso contar, y vos de hecho invitas a la gente a que se imagine también la escena y cómo que llevó a esa composición musical. Exactamente. Tu idea después es seguir en algún momento incursionando en esto de la composición para películas. Sí, es algo que me gusta mucho, es muy inspirador, y como decías, siento que a diferencia de hacer un disco, hacer música para una película, es hacer música funcional para una escena, para una historia, trabajar en colectivo con un equipo de trabajo, no solo con el director o la directora, sino también, de hecho ahora estoy trabajando en dos largometrajes nuevos, hay un trabajo ahí colectivo de ir interpretando la visión del fotógrafo y el director, está buenísimo. Justo ahora que lo mencionás, estoy trabajando en la Comedia Nacional para una obra de teatro, que no es como música para cine, pero tiene mucho igual, porque estás trabajando con el director y con la iluminadora y con la escenógrafa, hay cosas muy similares, me imagino. Cosas muy similares de diálogo interdisciplinario, si querés, eso me parece que es súper lindo como laburo y es distinto hacer los discos, que igual también siempre termina siendo un trabajo en colectivo, pero nada, vos sos más el director, digamos. Y ahí el proceso, como para poder entenderlo, cómo te muestran, por ejemplo, o te cuentan una escena, deciden juntos qué tipo de música vas a crear, ¿cómo es? Bueno, mi experiencia, tampoco es que he hecho tanta música para cine, pero sí varios, todas las experiencias que tuve fueron procesos muy diferentes, porque me ha tocado, por ejemplo, trabajar sobre un guión sin absolutamente nada filmado de la película, entonces desde lo creativo está buenísimo también, porque realmente te haces vos tu propia película antes de que eso exista. Y tenés plena libertad. Plena libertad. Bueno, también dependen los directores, ¿no? Hay directores, por ejemplo, César Charlone, que es el director de La Redota y co-director de El Baño del Papa. Es un tipo que, o sea, siempre me dio como un lugar creativo muy importante. De hecho, en la película La Redota fue una de las que empecé a laburar sobre el guión y cuando él empezó a filmar la película, meses después, ya tenía como demos que yo le había generado para filmar. Entonces, a la hora de realmente grabar la música para esa película, yo ya estaba como trabajando sobre materia prima, si querés musical, que era compuesta por mí. Como que ahí los procesos se dan de manera distinta o a la inversa, porque, claro... El Baño del Papa, por ejemplo, fue todo lo contrario. Al revés. Ya la película... En pasas las imágenes vos hiciste la música. No solo las imágenes, era una película que cuando empezamos a trabajar junto con Gabriel Casacuberta hicimos esa música, la película ya estaba editada, terminada y musicalizada. O sea, tenía música de millones de películas, entonces fue un laburo muy diferente, muy desafiante, súper inspirador también, estuvo bueno, pero fue como, viste, un proceso muy diferente. Ahí tuviste que sustituir las músicas que ya estaba pensada para la escena y trabajar, ponerle sobre los mismos tiempos. Sobre los mismos tiempos, exactamente. Es que es una locura, podrías, el orden podría ser cualquiera y todo va determinando lo que viene después, ¿no? Porque si vos ya tenés la música para el montaje, por ejemplo, me imagino, de cómo hacemos cortes en las escenas. Siempre hay un libro de laburo igual de lo que se llama spotting en cine que es de poner, de hecho, hay gente que en las películas grandes tenés un tipo que se dedica a componer la música y otro equipo de personas que se dedica a sincronizarla. Son como, yo en la más chiquita, sí, suelo hacer todo eso yo mismo. Pero es súper interesante, está buenísimo. Y te vas ahora con la Comedia Nacional también para el exterior. Exactamente. Bueno, este es otro trabajo lindísimo. Entonces nos vamos el martes. Uruguay este año es invitado del Festival de Almagro en España que es un festival muy importante de teatro al que Uruguay ya había ido hace muchos años y va con cuatro compañías. Una de ellas es la Comedia Nacional y se va a estrenar una obra dirigida por Gabriel Calderón basada en un texto de Calderón de la Barca. Está buenísimo. Muy nuevo para mí ese proceso también de trabajo. No conozco tanto el lenguaje del teatro pero bueno, fue re lindo laburar con ese equipo de gente muy pro, muy pro. También, insisto, desde toda la parte técnica la dirección de Gabriel fue también un muy lindo proceso de trabajo. Y ahí tocas en vivo cuando ellos vayan a actuar. Hice la música y más que la música hice como la metación mucho eso de sincro y esperar a que diga tal palabra para tirar los sonidos, etc. Está buenísimo. Mucho laburo. Y además, sí, voy a tocar en vivo. Tengo momentos en que estoy como... Capaz que no. Lo quiero espoilear pero pertenezco un poquito a Hiela. Capaz que no lo tenés del todo seleccionado, definido, pero de todo lo que has hecho en tu carrera y todas estas cosas nuevas que te siguen surgiendo como esto del teatro que estás mencionando, ¿tenés alguna preferencia o algo en lo que disfrutes más hacer? Es una buena pregunta. Yo, eso también ha ido evolucionando en mi vida. Durante muchos años yo me sentí como más cómodo en el rol de componer, ¿viste? De estar en mi estudio, en el piano, en la compu. Después de algunos años empecé realmente a disfrutar el hecho de tocar en vivo, de salir de gira y sentí que como que en ese lugar yo estaba también parte de lo más interesante que tengo para decir, ¿viste? Como lenguaje. Y después también empecé a tomar mucho gusto de hacer música para audiovisual y música en función de otro proyecto artístico, ¿no? Entonces es como que eso ha ido evolucionando y, este, nada, me parece que yo siempre sigo muy curioso de ir como renovándome e ir buscando nuevos caminos. Esto que estoy haciendo ahora con la Comedia Nacional tiene muchísimo de eso, de aprender, de interactuar con gente que viene de disciplinas diferentes y, nada, son maneras también de ir reinventándome a mí mismo. A propósito de eso, y no sé bien cómo plantear la pregunta, pero cuando vos te tenés estas nuevas propuestas que van un poco por fuera de lo que hacés habitualmente, que es componer y eventualmente tocar o, bueno, tocar con otros artistas que también hay proyectos en la vuelta que podemos hablar de eso. ¿Vos, te sentís vos en esas otras facetas? O sea, ¿es Luciano Superviel haciendo esto que es distinto o en realidad te encontrás con nuevos Luciano Superviel a partir de que el director o de teatro, de cine, lo que sea, te lleva a otros lugares que vos, desde vos mismo, no hubieras llegado porque los desafíos que te plantean son otros? Bueno, yo creo que lo más enriquecedor es justamente eso, tratar de aportar de lo tuyo pero tener también la inteligencia o hacer el esfuerzo suficiente como para poder tener con la persona con la que estás interactuando una relación lo más horizontal posible. Ya sea, me pasa de laburar con artistas mucho más jóvenes que yo, que capaz que están en una etapa más temprana de su carrera comparada con mí, pero también me sucede con gente que tiene una trayectoria mucho más larga e importante que la mía y tratar siempre de ponerse en un lugar de compartir, de interactuar. Ahí es donde más se aprende, me parece, porque vos podés, me pasó, por ejemplo, hace unos años, hice una gira con un músico brasileño que se llama Jax Morel en Mount que fue, yo qué sé, el tipo tocó con Tom Jovim, produjo no sé cuántos discos de Caetano Veloso, es un tipo muy importante en la historia de la música popular brasilera y sin embargo el tipo estaba como realmente de tú a tú conmigo, aprendió un montón conmigo y bueno, ni qué hablar, yo hice giras con él por Europa, por Argentina, tocamos acá en el Teatro Solís con orquesta y todo y fue impresionante lo que aprendí con ese tipo y el tipo siempre tuvo como esa visión de escucharme mucho y de tratar de entender mi mundo musical y él también aprendió un montón, creo que ahí es donde es el lugar más inteligente para pararse, tratar de siempre aportar uno pero tratando siempre de recibir también tanto como lo que podés aportar. Y en ese sentido, bueno, te lo había preguntado fuera de cámara porque solés tocar con Pedro Alto donde buenos muchachos, has tocado con Juan Casanova y con infinidad de artistas uruguayos que me imagino que también debe ser en esa línea que contás de nutrirse puntualmente, ¿hay algo en la vuelta previsto? Sí, bueno, justo con Casanova, Juan, acabamos de presentar su disco que salió en el que también tuvo un rol... Poesía de guerra, ¿no? Poesía de guerra que fui como productor del disco, en realidad, estaba con Juan hace años que laburamos juntos, fue un re lindo concierto y tenemos ganas, viste, con Pedro, vamos a tocar en Colonia ahora en agosto, tenemos un par de shows y tenemos que sacar un disco con Pedro que ya lo tenemos grabado, en realidad, estamos buscando el porque tenemos también nuestros, el con buenos muchachos, yo con mis asuntos, yo de hecho, también aprovecho para decir, este año voy a reeditar el suite para Piano y Pulso Velado en vinilo, entonces también estoy como un poquito concentrado en eso, pero tenemos esos proyectos con Pedro, con Juan, este, hay pila de cosas, tengo otra obra de teatro en proceso también, este, con otro director que se llama Fernando Pereira, volvemos a tocar con Bajo Fondo también, vamos a tocar en noviembre con Bajo Fondo, este, voy a tocar también en el interior, tengo un par de cosas, en fin, hay pila de... Tenés el año bastante copado, bastante, sí. Y ahí tu cabeza cómo funciona para no, este, sobre todo cuando se te demanda creación, ¿no? Si estás tocando un tema de repente es replicar cosas que ya sé, pero para no irte repitiendo con distintos artistas que te van demandando distintas cosas, pero vos, vos sos el mismo también, ¿no? Sí, bueno, es que en realidad yo me nutro mucho de mis proyectos, por eso también ahí tiene mucho que ver el sentido del disco de Episod, porque en ese disco vas a encontrar muchos elementos que después aparecen en mis discos o los discos de Bajo Fondo, ¿viste? Y la realidad es que al estar haciendo un montón de cosas pasan, ¿viste? es como que se transfieren información e ideas musicales de uno a otro y eso me parece que está buenísimo. Pero aparte, digamos, vos eso en cierto momento de tu vida lo aprendés cuando ves la música de Piazzolla. Piazzolla todo el tiempo se está como reinventando a sí mismo, pero autorreferenciando Bach, los Beatles, ¿viste? Es parte también de una construcción de un estilo. Cuando uno saca un disco, eso en realidad es como una foto muy limitada de un proceso creativo mucho más amplio que abarca otros proyectos y muchas veces es trabajo que termina sin ser editado, son ideas que quedaron ahí en el camino. Entonces, me parece que está bueno eso, ¿viste? Como hacer una especie de interacción entre los distintos proyectos. Y vos te vas autorreferenciando como decís en los proyectos que haces solo, individuales y también en los colectivos o en los que participás o compartís con otros artistas. Sí, más que autorreferenciar, digo, es como que voy adquiriendo herramientas que después las aplico de distintas maneras. Entonces, por eso también eso genera que haya un estilo, mi presencia está siempre ahí porque son las herramientas, uno hace lo que quiere o lo que intenta, pero también lo que puede, ¿viste? Tu presencia, como decís, se nota. Y bueno, porque es también lo que he ido construyendo y he aprendido a hacer. No puedo hacer todo, ¿viste? Hay cosas que no me salen realmente. Entonces, como que también mi impronta está insertada en mis distintos proyectos por eso, porque es lo que soy capaz de hacer, ¿viste? Hablando de discos y de fotos, la foto del episodio es una foto preciosa de cuando eras chico. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué elegiste? Bueno, esa foto es una idea de las diseñadoras Guillermina Oten y, bueno, ahora no me acuerdo, Ana Agorio. Ahí está la foto. Exacto. Esa foto la sacó mi madre, atrás está mi padre y mi hermana y ese soy yo. Y, bueno, nada, la idea de ellas era justamente representar con una foto emoción, ¿viste? Entonces, hubo como distintas ideas, hubo un par de fotos mías de infancia, la idea fue de ellas y me parece que tiene que ver con que es un episodio de mi vida y cada una de las películas que están ahí representadas son episodios creativos y personales de mi vida muy diferentes pero que a su vez se conectan, ¿no? Entonces, ese niño que está ahí soy yo desde muchos aspectos, esa foto fue sacada en México y, bueno, soy yo. Cuando vivían allá. Cuando vivían allá, sí. De todos los trabajos que has hecho en colectivo o con otros artistas, ¿hay algo en particular que te haya quedado como un hito de tu carrera? Me imagino que son quizás varias cosas y, de hecho, como has colaborado y has trabajado y te has nutrido de varios otros artistas a lo largo de toda tu carrera, me imagino que todos te dejaron algo pero ¿hay alguna cuestión en particular que vos digas esto a mí me marcó para ir por este otro rumbo o que después de hacer esto decidí o tuve esta chance que a vos te haya quedado y que te parezca siempre recordar? Sí, bueno, no puedo dejar de mencionar por ejemplo a Drexler ha sido un referente para mí como un antes y un después trabajar con él es también un tipo que me ha dado muchísima libertad creativa en sus discos y en vivo también. Lo vas a ver ahora en España de vuelta. Ahora nos vamos a cruzar en el festival de Almagro va a estar él ahí. Bueno, Gustavo Santa Blaya o todo el equipo de Bajo Fondo son grupos creativos y humanos muy fundamentales que marcaron rumbos. Tengo que mencionar a Plátano Macho también, esa época que de hecho se va a editar el vinilo ahora de Plátano Macho aprovecho para tirar el chivo. Son cosas que sí que me han marcado perfil artístico por el que he seguido y siento que hasta el día de hoy estoy muy conectado con todos esos proyectos que tuve. Yo qué sé, hace un par de años hicimos el Ballet de la Tregua con Marina Sánchez coreógrafa junto con Gabriel Calderón justamente como dramaturgo. Eso también fue un momento importante en mi vida en un momento en que también a mí me pasaron un montón de cosas más allá de la pandemia familiares y ese proyecto fue como una especie de renacer para mí. Entonces también lo tengo como un proyecto muy importante a pesar de ser muy reciente me doy cuenta de lo importante que fue empezar a volver a caminar a través de la música y sí esos quizás sean los hitos dentro de mi carrera. Dijiste que bueno que al principio o hace un tiempo te concebías más como ese músico más encerrado y que ahora un tiempo a esta parte empezaste a sentirte mucho más a gusto en el escenario. Ahí el click que hiciste ¿cuál fue y qué fue lo que tuviste que vencer para sentirte más cómodo en el escenario? Bueno fue un proceso difícil porque digamos yo soy una persona relativamente tímida digamos no soy viste estar arriba de un escenario implica un trabajo de ser consciente de que estás tocando música pero también te están viendo estás actuando de alguna manera ¿no? Más histriónico digamos Sí histriónico y tener conciencia de que estás arriba de un escenario Además con la música estás poniendo mucha intimidad también ahí ¿no? Estás claro estás un nivel de exposición muy grande entonces cuando yo empecé a trabajar como mi proyecto solista para el libro de Bajo Fondo tuve que tomar ese rol de frontman viste de tener que agarrar el micrófono de presentar a los músicos de presentar un discurso de darle una unidad a ese concierto de sostener eso Recordemos Bajo Fondo sacó el disco Bajo Fondo y después sacó Bajo Fondo Presenta Superviel y ahí era vos que eras parte del equipo bueno te mandaron a el frente y tuviste mi primer disco solista es el segundo disco de Bajo Fondo que a su vez fue un disco que tuvo pila de repercusión en Argentina fue disco de oro hicimos varias giras en Europa con ese disco y la banda era como una especie de Bajo Fondo reducido porque estaban el bandoneón y el violinista y bajista de Bajo Fondo o sea viajamos mucho con ese disco y ahí aprendí un montón viste yo creo que también y yendo a los hitos de mi carrera tengo que poner por ejemplo cuando la primera vez que toqué en el Teatro Solís fue para mí como un antes y un después en el sentido de que se me dio una oportunidad yo siendo en ese momento estaba presentando mi primer disco muy joven todavía y tipo me mandaron ahí y dije bueno tengo que trabajé muy seriamente y fue como un impulso muy grande en el sentido de bueno una vez que hice esto me siento capaz de hacer esto y más entonces eso me generó como un antes y un después también me había olvidado mencionar bueno recordemos 6 y 7 de julio entonces son las nuevas fechas para ver episodio música para cine de Luciano Superviel muchísimas gracias un placer un placer se me parece muchos éxitos bueno en la sala Hugo Balso entonces 6 y 7 después te vas de gire capaz que por un tiempo no te vemos acá en Uruguay si bueno en agosto volvería pero bien perfecto gracias Luciano un placer bueno amigos actualizamos los datos